Este domingo 13 de noviembre, Aguascalientes se unió a la Marcha Nacional por la Democracia para defender al INE. Fue en punto de las 10-20 horas que no más de 30 personas se unieron al contingente que recorrió las calles del centro de la ciudad capital. Sin embargo, más tarde bajo las consignas, todos de la mano con el INE ciudadano, yo defiendo al INE, apoyo total al árbitro electoral y el INE no se toca, más de 10.000 personas se dieron cita en la plaza de la patria del centro de Aguascalientes. ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! La convocatoria en la entidad fue encabezada por organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales. Además, participó la senadora panista Josefina Vázquez Mota y entre los asistentes también había algunos funcionarios públicos que acudieron a la manifestación en su calidad de ciudadanos. de la ciudadanía y porque costó décadas llegar hasta acá. Ha habido gente que murió en la lucha de la defensa y de la violencia. Vamos a defender a la lucha de la violencia de México, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestra libertad. Así que me emociona ver esta convocatoria voluntaria en Aguascalientes y en cada rincón del país a favor de la libertad. Finalmente, las y los organizadores del evento en Aguascalientes señalaron que fue un movimiento pacífico, sin descalificaciones, sin consignas partidistas y que se desarrolló concibilidad y construcción política. ¡Viva México! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva la democracia! ¡Viva el INE! ¡Viva! 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 ¡Viva!